No hay confianza. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Aquí no hay justicia? Aquí no hay justicia. La justicia la hacen en el chiquito. ¿Se puede confiar en la justicia divina? ¿Aquí no hay justicia? Lo dijo el Falpo. Lo que dijo el Falpo, eso es una justicia de mierda. No, no, no se puede. No, porque ellos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Porque a veces la gente cae preso y a veces pues dinero lo suelta. Entonces, a veces no hay trabajo. El que comete un error tiene que pagar por lo que ha hecho. ¿Cómo va a ser que le puede confiar? Tú la sinvergüenza y la ratrería que está haciendo en este país. Aquí no hay justicia, compadre. Toda una patria de delincuentes lo que hay allí. Ahí a usted les roban, le hacen una vaina mala y con dos o tres pesos esos bandidos los sueltan. No, no se puede confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque es por el motivo que ellos la cosa no... Lo que está a la prueba, ellos lo voltean, lo ponen negativo. Lo que está positivo. No, no, aquí no. ¿Por qué? Porque no, imagínate, porque los medios de cuentas están arriba, los poderes. ¿Cómo la justicia es posible? No es posible. La justicia existe lo que está mal aplicada. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Mientras la justicia esté controlada por el Poder Ejecutivo, los comités políticos, los partidos políticos, estamos fracasados. ¿Por qué? Gracias por ver el video.